¿Quién es el Acai? ¡Ahhh! ¡Joder! 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 ¡Ahhh! ¡Qué pena ese! ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Oh! ¡Qué tiro! Ya lo mate compañeros Maringa uno caminando solito No lo dejan a uno caminar Ay que bonito Ay que buena Que buena esa Felipe El otro está Aguantenla Lo reviso Ahí dejo el drone Si me mató el perro Pero plante No está Está por aquí Por pin 3 Pin rojo Pin rojo otra vez Tu suba por ti Ay joder Me equivoqué muchachos Me equivoqué Di la vuelta mal Mira el drone Ahí está el perro ese Diffusing Diffusing El que tiene mierdas Que ni se que Dejo drone aquí Se cagas Voy a abrirles la cocinita La cocinita La cocinita La cocinita Al parecer tienen que ir Ha abierto hash de... Ah no Felipe, ahí está solo Voy contigo Tellez Creo que hay un marco en la izquierda pero no estoy seguro, ¿Puedes dronear? ¿En la izquierda seguro? No estoy seguro Voy por motos entonces Listo, listo Si quieres ir Que yo vea Por motos Hay una mira aquí en pin 1 En azul, se va azul, 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 azul Ay puta madre ¿Dónde está azul? Aquí, en azul ¿Dónde está Tellez? Estaba detrás de la mierda esa de metal Ah si el azul es el de garage Cierto Hay uno en la puerta de A Ahí lo viste, ahí se ve Justo ahí, en 3 Buenísima Uy, muy buena Felipe Entran din Ay, está en azul, azul Mierda, está a mitad de vida Azul se metió, se metió a ver Ay, marica, weón Volvió a salir azul Ya, puta Yo lanzando la puta granada No, la cagué Sigue tu uso con vida Qué huevo Esa cosa daña el cosito este Quedan 15 segundos ¿El cosito filo? Ush Le paso por la oreja el tiro, what the fuck Como Trump Vea, a un puto tiro No, pinche mira resistencia Qué perro ¿Qué? Que como Trump Qué perro Yo tampoco he puesto nada Yo tampoco, yo no tengo clima Bueno, Felipe, ¿ya lo vas a abrir o qué vas a hacer? Cuidado ¡Esparando a la otra! Un lado, un lado, no en el centro Al lado, al lado La clima Vuela, vuela, vuela Al lado, al lado, al lado Al lado, al lado Al lado, al lado Ay, la cagué, qué tonto La cagué yo, la cagué Pero ya no tienen, ya no tienen, ya no tienen parada Ahí va yo Ahí va, ahí va, ahí va otra vez ¡Estoy recargando! Buenísima ese Le droneo, espere Ah, no Hay un minuto ahí Enroda, 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 enroda Hay uno ¡Ijoder, puta! Ahí a la derecha, Bexel Lo tiene pegado a la derecha ¡Spara, dispara, dispara! ¡No, no, no! ¡Cuándalo, cuándalo! ¡Buenísima, Bexel! ¡Qué lindo eso! ¿Dónde está el último? ¡Parrillas! ¡Parrillas! O sea... ¡Garash, garage! ¡Plantemos, plantemos! Plantar, plantar Está bien pegada a esa esquina, creo ¿A tu derecha de todo? ¡Uy, qué lindo Tuzo! ¡No, era mi Ace! ¡No! Y eso que fue el primer tiro Oiga, sí ¡Uy, no! ¡Uy, se quedó quieta! ¡Wow! Increíble Tuzo ¡Esto hubo que quedó re malo! ¡Eso hubo que quedó re malo! ¿No lo digo? ¡Qué buen hueco! ¡Qué buen hueco! ¡Qué buen hueco! ¿Sí? Pues, que se quedó Pero aquí están en habitaciones, muchachos Alemania, Alemania Alemania, Alemania Cerca de Alemania y habitaciones Abrieron Alemania Uy, pasó, marica, lo siento Uy, conmigo vienen dos Ay, hijo de puta, no Estoy muerto, estoy muerto Mierda, qué hijo de perra ¿Dónde es eso? Vienen dos por esas escaleras, por escaleras rojas dos Güey, es que la puta yoana, güey Mata uno, mata uno Hija de la chingada La osa también en escaleras rojas Feliz y matoso Defuser, defuser con tu tuzo Qué tiro, marica Qué uso, qué comió hoy Lindo Cuántos pipis Cuánta vitamina Vitamina P Sí, me estaba... Uy, qué lindo Muy buena ¿Por qué no me sale eso en directo? Sí, literal No sé qué pasa Tocas en un ese en directo para ganar 20 de vida Están destruidos por un caído LOL Están entrando por motos Espera que ya no le escucho nada al Excel Por motos Por motos Por motos Por garage parece Motos Motos Tomos Cocina 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 Manavis Cocina Mocos Ush Que pasado Eso es Cocina Creo que ya abrieron ahí Punto 5 más o menos Fue ese 4 Si me puedes decir exactamente dónde Muerto 1 en azules Cuidado que están abriendo cocina Malo 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 Desaprovechado el C4 Perdón Uno en azules Ese no Baja Uno en azules Gracias a Tommy Y bueno el robo El perea robo hasta arriba Arriba, arriba Arriba C4 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 Ay se salvó Tengo C4 Tiene C4 Uno en azules Tenemos uno en azules Hay uno en cocina y uno en azules Hay uno en cocina El de azules está muy topo No estoy de p*** Me mató Descaleras Acá pincos Escaleras de atras Escaleras de atras ¡BOLAZO! EZER No jodas XL Suya Es el alien tiene que andar Aguántelo Aguántelo Póngale trampas al que chochones Hijo de puta 15 segundos Excel, sáqueselo ¡Escóndase! Más bien, escóndase, no les va a dar tiempo aún así lo agarren Dispara, Excel, señor ¡Sin miedo! ¡Lol! Han alcanzado el límite de tiempo ¡Uy, marica! Me llevé el MVP, ¿verdad? Increíble ¡No puedo creerlo! ¡Re robado! ¡Los robos, vea! ¡Los robos robados! Increíble, yo ni siquiera sé cómo es posible eso Pero me tomo mi piñacolada feliz Lo que es a punta de descubrir las bombas De plantar una vez No, porque esta vez plantó una vez Sí, sí, pero descubrí las bombas cayendo las veces Pero descubrí, por eso ahí está, vea ¡Gracias! ¡Gracias!